Che, 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 para siempre A ver por qué te vas sin decirme nada Y vuelves y te da la gana buscando un abrazo Dándote el gustazo de ser la quemada Si acaso decido ignorarte Me hablan de ti en todas partes No puedo olvidarte Maldito querer Mejor hubiera sido no verte Por eso maldigo mi suerte No quiero quererte Prefiero vivir en soledad Tantas lágrimas que a derramar Tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que te han dado Tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá No, 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 no ¡Bueno!